Y seguimos con los grandes éxitos del recuerdo Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a burlar de mi pena Siento mucho defraudarte ya no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un desengaño, este es otro uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma que no me queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma que no me queda donde dar un golpe más ¡Ey! 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 Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a burlar de mi pena Siento mucho defraudarte ya no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un desengaño, este es otro uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma que no me queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma que no me queda donde dar un golpe más ¡Ay! 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 ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Huy! ¡Uy! 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 Rico, saca, ho